Hola amigos de Youtubers, soy yo nuevamente. Les traigo este nuevo video para hablar sobre el mal aliento o el aliento a cebolla. Ese que te derrite y te vuelan las pestañas las personas al hablar. Que maña o que afán tienen las personas, no solamente de Venezuela sino de todo el mundo la mayoría, de salir a la calle con ese mal aliento. Pareciera que tuvieran un dragón en la boca, que cuando hablan te despeinan y todo. Que afán, que asco, de verdad. Tienen que andar en la calle con ese maldito mal aliento. Que afán tienen las mujeres o los hombres o las personas de acercarte. ¿Tú sabes lo desagradable es que llega a que te abren y hola, ¿cómo está? Y te abren la boca y te sale como que tuvieras una cloaca o un pozo séptico en la boca. Para los que no saben qué es un pozo séptico, es un hueco donde llegan los excrementos de todas las personas. Pero bueno, que afán tienen las personas de no cepillarse. Nada les cuesta, por favor. Bueno, sé que aquí en Venezuela es un poco difícil, ¿no? Porque ya no se consigue el histerine, no se consigue... Bueno, ahora sí se consigue un poco más la pasta, ¿no? Pero bueno, la situación está difícil, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo les explico? Dejen ya, por favor. Hay maneras. Hay maneras de resolver el mal aliento. Tómense un tratamiento para que se limpien el estómago. Dejen de andar matando a la gente con ese mal aliento. Bueno, yo he tenido que pasar por unas situaciones bien desagradables con personas con mal aliento. Que te abren toda la boca y tú le dices... Te cepillaste. O sea, es como que no te hubieses cepillado. ¿Con qué te cepillaste? Con crema de guate. La gente pareciera que sí. Se cepillara con crema, pero con olor a guate. O con sabor a guate. Porque esa boca como que si se les hubiese explotado... Bueno, pues... Un samuro. Se les murió un... Bueno, pues... Un mapurite dentro de la boca. Bueno. Por favor, hay forma de solventar. Si usted sabe que tiene mal aliento, no le abren a las personas de cerca. Hablele a 500 metros, por favor. Manténgase lo más lejos posible. Para que usted cuando le abren no le huelen las pestañas ni le huelen las cejas. Porque eso es bien desagradable a una persona con mal aliento. Les voy a recomendar que usen Listerine. O colgate triple acción. O cuatruple acción. O la que se consigan. Porque definitivamente con ese mal aliento no se puede llegar a ningún lado. No van a conseguir novia. No van a conseguir novio. Por favor. Hay maneras. Bueno, esto es todo amigos de Youtube. Espero les guste mi video. Suscríbanse a mi canal. Por favor, apóyenme. Voy a estar subiendo más videos. Gracias por su apoyo. A las pocas personas que tengo suscritas. Por favor, de verdad les mando un beso. Gracias por su cariño. Se les quiere. Hasta luego.